¡Hola y bienvenidos a HablaConMod! Mi nombre es Mott Wagner y el programa de hoy trata sobre el robot Robert Parker y su visita a la Estación Espacial Internacional, ISS. Hoy tenemos como invitados a la familia de Robert, los Parker. ¡Bienvenidos! Familia Parker, ya hemos visto algunas imágenes muy impactantes de los compañeros de Plymouth News que han acompañado a Robert en su viaje a Colonia y durante su formación en la Agencia Espacial Europea. ¿Qué sienten al ver al miembro más joven de su familia en ese viaje? Todos estamos muy orgullosos de él y, evidentemente, esperamos que regrese con nosotros sano y salvo. Sí, nosotros también lo echamos mucho de menos. Todos nosotros. Pobre pequeño, allí arriba tan solo. Lo comprendo perfectamente. Pero Robert Parker no partió solo en su misión. De astronautas de todo el mundo se encuentran actualmente junto a él en la ISS, incluido el buen amigo de Robert, el astronauta de la ESA, Matías Maurer. Sí, es verdad. Al menos Matías está con él. Seguro que lo cuidará bien. El director acaba de decirme que ya hay línea. Creo que ha llegado el gran momento. Playmocity llamando a la ISS. A ver si alguien responde. ¡Hola, Playmocity! ¡Hola, Playmocity! Habla Matías Moura, desde la Estación Espacial Internacional. ¿Qué tal por ahí abajo? ¡Hola, amigos! ¡Me alegro de veros! ¡Robert! ¡Matías! ¡Hola! ¡Mi pequeño! ¡Ahí está! ¡Robert! ¡Hola, Matías! Estáis muy graciosos flotando así. ¡Robert! ¿Todo bien? Yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Debo confesar que todavía no me he adaptado a la ingravidez tan bien como esperaba. Pero por suerte, Matías es suficientemente grande y tan amable de sujetarme continuamente. No hay problema, Robert. No os preocupéis, niños. Robert está bien. Solo que los asideros de la ISS están diseñados para astronautas un poco más grandes. Parece muy divertido lo de flotar. ¡Me alegro de que estés bien, Robert! Pero dime, ¿qué hacéis ahí arriba durante todo el día? ¿O por la noche? Sí. ¿Y dónde estáis exactamente? Hay muchas cosas por todas partes. Ahora mismo estamos en el módulo Columbus, la parte europea de la ISS. Aquí pasamos la mayor parte del tiempo investigando en diferentes proyectos. ¿Y qué se investiga en la ISS? ¿No sería más fácil hacerlo en la Tierra? Seguro. Pero en la ISS investigamos precisamente situaciones que serían imposibles o muy difíciles de recrear en la Tierra. ¡Ah! Porque ahí arriba no hay gravedad. Eso es. En la ingravidez hay un montón de cosas que aún tenemos que investigar. Pueden ser investigaciones en pequeñas plantas o bacterias, investigaciones médicas o incluso investigaciones que afectan al cuerpo humano. Por ejemplo, aquí en Fente tenemos una estación de entrenamiento en la que investigamos el comportamiento de los músculos en la ingravidez. También tenéis que hacer deporte en la ISS. ¿Y por qué? Pensaba que estabais todo el día relajados flotando. Precisamente por eso. Si uno se pasa el día flotando sin utilizar las piernas para nada, eso debilita el tejido muscular. Si no hiciésemos ejercicio aquí arriba, tendríamos mucha dificultad para caminar tras nuestro regreso. Aparte de eso, el ejercicio regular es importante para mantenerse sanos y a veces también para despejar la cabeza. Entonces, ¿vuestra investigación ayudará a que los futuros astronautas no tengan que usar tan a menudo la cinta de correr? Muy noble por vuestra parte. Dicho de manera sencilla, así es. ¿Es posible investigar también en el espacio? O sea, ¿en el exterior? Sí, efectivamente, Bennett. Aquí en el módulo Columbus tenemos plataformas exteriores que pueden albergar hasta cuatro experimentos. Esto permite realizar investigaciones también en el espacio. Pasamos la mayor parte del tiempo en el módulo Columbus. También dormimos aquí. ¿Dormís ahí dentro? Pero, ¿dónde? ¿Entre tanta tecnología? No entre, sino encima. En el espacio no hay que dormir en el suelo, porque la noción de arriba o abajo solo depende de cómo estés flotando en ese momento. Nuestro lugar para dormir está aquí. ¡Guau! Seguro que hay un montón de cosas que descubrir en la ISS. ¿Podemos hacer una visita guiada? Sí, por favor. Nos falta un poco de tiempo para enseñaros toda la Estación Espacial Internacional. Pero una pequeña sorpresa ya tendríamos, ¿no, Robert? Sí, estaría dispuesto. Bueno, si me dieras un empujoncito. ¡Claro! ¡Venga! ¡Oh, sí! Una visita por la casa. Digo, una visita por la Estación Espacial. Justo aquí arriba está nuestro lugar para dormir. No es muy espacioso, pero es suficiente para un saco de dormir seguro y también algunos objetos personales. Es un poco estrecho, pero cuando estás flotando toda la noche, es bastante cómodo. Y aquí duerme Robert. Apenas necesita espacio. Es un buen compañero para vivir. De todos modos, me perdería en un saco de dormir tan grande. Matías, vamos a enseñarles a mis amigos tu sorpresa. Estoy muy impaciente por ver qué dicen. Muy bien, voy para allá. Ya casi estamos. ¿Quieres enseñar tu sorpresa tú mismo? Claro. Se encuentra justo bajo nuestros pies. Un momento. ¡Guau! ¡Qué pasada! Es maravilloso. Tan pequeño, tan magnífico. El lugar es un poco estrecho, pero Robert puede mostraros la vista. Qué planeta tan pequeño, ¿verdad? Pensé que a Matías le gustaría compartir esto con vosotros. También me lo enseñó a mí. Esta es la llamada Cupola. Desde aquí se tiene la mejor vista de la Tierra y es mi lugar favorito de la ISS. Desde aquí se entienden muchas cosas mucho mejor. He aprendido lo pequeño y frágil que es nuestro planeta y que solo tenemos ese. Que nos pertenece a todos y que tenemos que cuidarlo bien. Es la casa de todos nosotros. Me he quedado sin palabras. Yo también. Solo puedo estar de acuerdo con eso. Lo has dicho muy bien, Robert. ¿Os ha gustado la pequeña visita? Espero que os hayáis hecho una idea de nuestra vida cotidiana aquí arriba. Ha sido increíble, Matías. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Cuidaos mucho! Sí, ha sido realmente impresionante. A lo mejor yo también tendría que ser astronauta. Sí, y gracias también a los demás astronautas por permitirnos molestar en su trabajo. Ha sido un placer. Me alegra poder entusiasmar a la próxima generación de astronautas. Y no os preocupéis. Seguro que muy pronto llegaremos sanos y salvos a la Tierra. Hasta pronto, amigos. ¡Chao! ¡Qué programa más impresionante! Aún no habíamos podido retransmitir nunca una visita en directo a la ISS. ¿Cómo están los ánimos, familia Parker? Creo que todavía tengo que asimilar todo un poco. Ha sido todo muy interesante e intenso. Me pasa lo mismo. Esos dos están haciendo cosas geniales allá arriba. Estoy deseando tener a Robert de nuevo con nosotros. Seguro que tiene muchas más cosas que contar. ¡Cómo me hubiera gustado estar allí! Ese módulo Columbus es todo un patio de recreo para los investigadores. Estoy seguro de que habría encajado muy bien allí. Estoy deseando tener debates científicos con Robert cuando vuelva. Ya lo creo que los tendrá. Y creo que es una buena reflexión para terminar nuestro programa. Aquí nos despedimos y dejamos que asimilen todas estas impresiones tan fuertes. Me gustaría dar las gracias a la familia Parker y desearles una buena noche. Vuelvan a sintonizarnos pronto para ver nuestros nuevos temas en Habla con Mord. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.